¿Qué tal mis queridos youtuberos? Ya estamos aquí mis queridos amigos ya estamos aquí nuevamente con esto, no sé si sea tutorial, supongo que sí, pero es como una información de cómo comprar ustedes sus zampoñas y cómo van a adquirirlas. Lo primero que salta a la vista o lo que ustedes debería tener en cuenta es que deben venir ordenadas, limpiecitas, bien puestas, digamos yo las tengo así, pero normalmente a veces las bolivianas tienen así, así de esta forma y se tocan así, o sea el tubo, el tubo grande viene así, aquí en esta posición y el tubo chico viene de esta parte, entonces yo ya me acostumbré porque yo lo que hago es al revés, el tubo grande lo tengo aquí y el tubo pequeño lo tengo acá. Es una de las cosas que ustedes deben tener en cuenta que venga limpia, limpia y bien ordenada, bien sujetada, que no que no venga floja, es una de las cosas que se tienen que fijar. La caña debe venir también limpiecita, sin rasguños, sin cosas raras que ustedes lo noten, que digan no es que por aquí está una una astilla, algo mal cortado, como por ejemplo estas yo las afiné, no tengo buena herramienta, entonces algunas de ellas tienen una pequeña hendidura mal cortado, aquí les voy a servir yo mismo de ejemplo, esta que está aquí, por aquí, a ver si lo alcanzan a ver, esto, aquí, es una mal, es una astilla, entonces no debe venir así tampoco, deben venir limpiecitas como las otras, no debe traer también este tipo de deformaciones, la caña debe ser más limpiecita, si la caña trae esto y es más fuerte, es decir que esto se vea demasiado negro, con el tiempo se suele caer, esta no, no trae así, entonces eviten esos puntos negros que sean muy fuertes. Abajo debe venir bien la caña, vean, así debe venir limpiecita, bien cortada, bien cortada, la caña, que esté obviamente bien enredada, bien formadita, más allá de si trae estos logos o formas muy tradicionales. Bueno, una característica principal que debe de tener unas zampoñas es obviamente la afinación, ahí sí no debe haber errores, si tú eres un principiante, alguien que no sabe tocar las zampoñas, por favor, por favor, lleva una persona de tu entera confianza que ya sepa tocar las zampoñas para que las toque ahí, porque en muchas tiendas, en muchos lugares dicen, no, no, sí está afinada, ¿no? Sí, pero a ti quién te garantiza, cuando tú las toques, igual como no sabes tocarlas, quizás digas, pues sí están bien afinadas, pero quizás no, entonces lleva a alguien que sepa afinarlas y que, como te das cuenta, pues debe ir bien afinada, ¿no? Por ejemplo, que toque algo, o, y ahí te vas a dar cuenta, ¿ves cómo se escucha bien? Solo al tocarlas ya se debe escuchar bien la melodía, si hay alguna nota rara, quiere decir, obviamente, que no está bien afinada, por lo cual deben pedir, si las quieren, deben pedir un descuento o para que ustedes la afinen en casa y si no saben afinar, mejor dejen esas zampoñas. Otra de las cosas es que, por ejemplo, las viejas zampoñas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, no traían corvatura. Estas, como ven, en la caña, porque estas son de PVC, pero en la caña no traen corvatura, es decir, el corte es redondo, fijo, liso, ¿sí? Y no trae una hendidura aquí. Esto lo solían ser la caña vieja, ¿no? O el corte de la forma de afinar. Ahora las nuevas, pues muchas de ellas ya traen esta hendidura. Aquí ya traen un corte hacia abajo, tanto de este lado, hasta de este lado. Miren, aquí se ve mejor. Entonces, traen como un corte aquí, que esto hace que cuando ustedes la soplen, la boquilla se acomode mejor a los labios y que suene mucho mejor. Así ustedes tienen un mayor posesionamiento del soplido. Es necesario este corte, no es tan necesario, pero sí que yo lo recomiendo. Si encuentran unas zampoñas así, pues, les va a facilitar el que ustedes puedan soplar. Son, estas, estas características son de las más principales. Otras, que yo recomiendo es, si tú vas empezando, busca la caña, la caña que no esté tan gorda. Es decir, hay cañas que ya desde, desde el do, que este es el do, es muy gordo. Se los voy a enseñar. Pero vean, en comparación. Por ejemplo, vean esta, la antigua, y como el tubo es más gordo. Y este tubo, este de aquí, es más delgado. Entonces, fíjense al soplarlas. Este, como es más delgado, cuesta menos trabajo que esta. Entonces, utilizan menos aire. Si la encuentran todavía más delgada desde el do, es mucho mejor. ¿Cómo van a compararlas? Pues, viéndolas. Por ejemplo, yo aquí les doy este ejemplo. Por ejemplo, viendo desde la primera nota del do, cómo deben ir, y cómo de gruesas deben ser. Aquí están las dos comparaciones. Entonces, entre más delgadas sean, pues, mucho mejor. Tú, que vas aprendiendo, que vas aprendiendo a soplar la zampoña, una zampoña delgada, te va a facilitar la vida, obviamente, porque no vas a tener que hacer tanto esfuerzo para soplar. Hay dos tipos de zampoñas, que una es delgada, que suele ser la peruana, y otra, la boliviana, que es más gruesa. No tengo aquí ahorita la boliviana, que diga la peruana. Pero la caña suele ser más delgada que esto. Entonces, tú te debes de fijar. Esto es más delgadita. ¿Y cómo se siente? Que prácticamente puedes apretarla y se hunde. Esta no se hunde porque es la boliviana. Es más fuerte. Hay mucho ojo con lo que voy a decir. Esto no tiene que ver nada con si suenan mejor o suena peor. Es simplemente una cosa que tú debes preferir. Es una preferencia. La caña de Perú es más delgada y obviamente al soplar vibra. Es una característica que esta caña de Bolivia no tiene. Cuando tú soplas tú soplas en línea recta. Es decir, tú no haces ninguna vibración. Entonces, cuando yo soplo la caña boliviana ya vibra ella sola al solo soplarla porque al ser una caña delgada hace una vibración muy bonita y muy característica de la caña del Perú. Cosa que la boliviana no la tiene. Uno tiene que hacer la vibración aquí. ¿Ven? Como yo hago la vibración. y cuando tú soplas la caña de Bolivia, la totora de Bolivia que diga de Perú, no tienes que hacer esa vibración porque ya la hace. Es delgada. Vibra. Ventajas y desventajas. Bueno, la caña de Perú pues vibra pero el problema de la caña de Perú que tiene es que es muy frágil. Hacer una caña más delgada suele tronarse, suele romperse. A veces al apretar muy fuerte se truena. A veces también con el tiempo entre la lluvia y otras características climáticas suele suele tronarse. Entonces para mí yo que andaba tocando en la calle en el metro en eventos no me era muy confiable. me gustaba mucho esa caña pero no era confiable. Yo lo recomiendo más si tú vas así a tocar de esta forma nada más en grupo o en qué sé yo. Pero si vas a tocar los dos instrumentos y la vas a traer aquí apretada como yo suelo tocar los dos instrumentos no la recomiendo porque un apretón muy fuerte y adiós cañita. O si se te cae qué sé yo eso es lo malo de la caña cosa que la boliviana no tiene por eso es que yo tengo la boliviana pero yo recomiendo las dos porque las dos son muy buenas yo cuando tenga tiempo voy a comprarme una boliviana para traerla en casa y para hacer para que ustedes vean la diferencia de vibración que esta no puede imitarlo no lo tiene es muy difícil que esta esta caña tenga esa vibración que tiene la peruana bueno normalmente esta son este es el tipo de zampoña que se suele comprar ya sea en Bolivia en Perú donde sea este es el tipo de zampoña que viene es decir empieza desde el DO y va así la afinación DO RE MI FA y el FA es sostenido no es un FA neutral si tu zampoña ya desde un principio trae un FA natural ahí quiere decir que está mal porque la afinación universal es DO RE MI FA sostenido ya saben que el sostenido es el FA entonces es DO RE MI FA SOL LA SI DO RE MI FA SOL LA SI DO RE ahora bien como nos damos cuenta nosotros como nos damos cuenta nosotros que es el sostenido pues soplándole aquí les está poniendo en el centro en el centro les está poniendo un asterisco como un asterisco de gato le dicen que quiere decir que es sostenido cuando no pone eso como aquí vean que pone C C4 el DO ¿ven? no pone ese asterisco lo voy a acercar un poquito más para el FA y como ya les había dicho les había dicho anteriormente que 10 10 decibeles hacia arriba o 10 decibeles hacia abajo está bien no tiene que estar exactamente en el centro así es como ustedes encuentran su afinación al menos aquí de oído pues ya lo ya lo notan ¿no? vean como toco el FA y la misma de oído la misma melodía te lo tiene que decir y bueno ahí tienen mis recomendaciones de cómo cómo ustedes pueden comprar una zampoña esas características principales que les di deben de tener una zampoña para poder garantizar que ustedes están comprando una buena zampoña y que les va a durar por mucho tiempo bueno nos vemos pásenla muy bien ensayense ya que es la base del éxito y nos vemos pronto chau 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 Gracias por ver el video.